En un mundo que parecería estar dividiéndose, decidimos tomar medidas. Vamos a lanzar TED en Español. Por primera vez en la historia de TED, vamos a tener un bloque entero de charlas en otro idioma. Para celebrar este momento histórico, decidimos que vamos a compartir con todo el mundo, en vivo y en directo, TED en Español, el 25 de abril, desde Vancouver. En TED en Español tendremos seis oradores de lujo. Uno de ellos es Ingrid Betancourt, que, como sabrán, estuvo secuestrada por las FARC en Colombia durante más de seis años. En su charla va a compartir qué aprendió durante todo ese tiempo. Jorge Ramos, en su charla, va a compartir con todos qué significa para él ser inmigrante. Jorge Drexler, el músico y poeta, va a compartir con todos la historia de una canción. Tomás Araceno es un artista increíble que desafía los límites de lo que creemos que es posible. Gabriela González fue protagonista y lideró uno de los grandes descubrimientos científicos de los últimos tiempos. Isabel Benke estudia el origen de la fiesta en las culturas humanas y no tan humanas. Entonces, el 25 de abril, esperamos que nos acompañen en este gran hito que es el lanzamiento de TED en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!